El primer palo va Corbalán, viene pasadita esa pelota, ¡el cabezazo! ...que provoca el tiro de esquina, y el cabezazo es... ...de un tiro de esquina del otro lado vino el primero de Unión, a ver qué pasa con este lanzamiento de Zenona, se abre, bueno, Brites, ¡cabezazo! ...dos pelotas paradas y chau. ...el uruguayo que sabe atajar penales, ¡va! ¡Va Venezuela! ¡Tiempo ahora, chica, diferencia, Barracas! Pateó muy bien, ¿eh? Muy bien. La mete Matías González, quiere Cabrera, ¡gol! ¡Gol! ...el amague de domingo, la pegada de zurda del propio González. Gómez, tiene remate, Gómez... ...el arquero Boloña lo puede empatar acá, Metili... ...pegó en el palo, ¡gol! ...tiempo, entra el Córdoba, uno Banfield, uno Metili... ...armaron una jugada espectacular por derecha Ríos y Gómez, el lateral y el volante recién ingresado. Boloña evita el empate de Riaño... ...el metílico... ...pa' Giuliano en 36... ...acá se pasa Dotosili... ...Galopo... ...de apariciones puntuales pero talentosas en el partido... ...abierto Ángel González, la pelota la tiene Di Plácido... ...Di Plácido y, desvío y, Baraldo y... ...hay fiesta en el sur, paga la ronda, invita para todos... ...Lucas Baraldo... ...estas cosas... ...el balón para Menéndez... ...achica la cancha, carrera y bomba... ...que golón... ...y estamos uno a uno... Tremendo el fierrazo de Ramiro Carrera... ...en la... ...salida de Anus, que es interceptada, se adelanta en el momento justo. Ramiro... ...Ramiro... ...con seguridad ejecuta Ramiro Carrera... ...había ido... ...Más Farías espera... ...Wanchope es buena... ...más Farías... ...Farías espera Bernardi... ...Farías para Wanchope... ...Gol... ...Migas... ...y está... ...offside para mí, sí... ...offside... ...Ávila, sí... ...pie derecho... ...había definido... ...Y esto puede ser muy bueno... ...sí... ...lo veo al Pipa, lo veo al Pipa... ...lo veo al Pipa... ...ahhh... ...cantalo, cantalo, cantalo... ...de Boca... ...sí... ...lo veía el Pipa... ...claro que lo vio antes Villa... ...señoras y señores... ...Boca 1... ...Tigre 0... ...Zabala... ...lo perdieron a Zabala... ...acentro... ...desvía... ...Gol... ...Gol... ...Rápido, un lateral a Boca... ...de pega Zabala... ...para mí hay un desvío... ...sí, hay un desvío... ...contra Villa... ...pues contra Benedetto... ...pero sigue... ...en cara Molinas... ...el centro... ...el Chango, el Chango, el Chango, el Chango... ...el Chango, el Chango... ...cantalo, cantalo, cantalo, cantalo... ...Gol... ...de Boca... ...de Boca... ...de Boca y del Chango... ...¿quién es el Chango? ...Ceballos... ...sí, señores... ...Esequiel Ceballos... ...ahora Boca... ...lo gana 2 a 1... ...Pilla... ...señoras y señores... ...va a pasar Fabra... ...pasa Fabra... ...sí, lo vio... ...Fabra, Fabra, Fabra... ...Fabra... ...está el tercero... ...Gol... ...de Boca... ...atención, Fabra... ...siempre va... ...señores... ...ya vino en el centro... ...golpe de cabeza... ...Colidio... ...Mete... ...Gol... ...que no lo evita porque pertenece a Boca... ...descuenta al matador... ...se pone otra vez en partido... ...todo perfecto... ...todo habilitado... ...un ratito... ...una modificación en Boca... ...pero espera que se viene el Chango... ...el Chango... ...el Chango para el cuarto... 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 ...Gol... ...de Boca... ...otra vez... ...el Chango... ...ceballos... ...y la regaló... ...Benedetto... ...Gol... ...Gol... ...Boca 5... ...Tigre 2... ...Veamos... ...la presión... ...se arre... ...toca y se arrepiente... ...porque... ...Retegui... 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 ...el partido está... ...5-3... ...Muy buen ejecu... ...Nue... ...Nue... ...Fue... ... ninety...